para sus vidas, van a prenderse, van a edificar y vendrán cambios permanentes para su vida Dios, lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden pasar hacia la parte de abajo Estoy aquí arriba, regalo un fuerte aplauso al Señor mientras nos preparamos Para compartir la palabra de Dios Anoche nos quedamos Anoche nos quedamos a la mitad del mensaje O de la enseñanza, estamos teniendo una enseñanza acerca de la familia Creo que es muy oportuna, es muy importante, muy certera En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo Donde sabemos que la maldad se ha aumentado y el amor se ha enfriado Y lamentablemente la maldad se ha aumentado y el amor se ha enfriado Aún en los hogares cristianos Donde vemos hijos contra los padres, los padres contra los hijos La Biblia dice que el propósito de Dios era volver ¿Se acuerdan? Mandaría a alguien que volvería el corazón de los hijos hacia los padres Y el de los padres hacia los hijos Entonces el distanciamiento es familiar Pues bueno, a través de la persona de Cristo Jesús Él venía a unir los corazones Así como Dios nos une a nosotros Así como Cristo nos une a nosotros con Dios Así de igual manera haría una función efectiva En los hogares cristianos Donde los corazones de los hijos se volverían hacia los padres Y el de los padres se volverían hacia el de los hijos Pero para eso nosotros pues necesitamos poner en práctica Ciertos principios bíblicos Que van a ser de muchos beneficios para nuestra familia Usted no sabe el mensaje que tuvimos O la enseñanza que estuvimos predicando anoche La pasamos hoy por la radio Y cuantas personas nos llamaron pidiéndonos el mensaje a vuelta de correo Y eso es porque hay necesidad en los hogares Y se identifican con la palabra que nosotros estamos predicando Hay una identificación Y el propósito de Dios es que en esta noche Usted se identifique con lo que vamos a estar hablando Con lo que vamos a estar enseñando De lo contrario, si venimos acá y no nos identificamos con esto O no recibimos esto de parte del Señor Pues por ende estamos perdiendo nuestro tiempo en la iglesia Y a la iglesia no se viene a perder el tiempo A la iglesia se viene para aprovechar bien el tiempo Porque le acabo de repetir Los días allá afuera son muy malos Lamentablemente están esos días malos Y toda esa actividad demoníaca y satánica que vemos en el mundo Está influenciando hoy nuestros hogares Nuestros hijos en las escuelas son influenciados En la calle son influenciados En el vecindario son influenciados Pero que bueno que nosotros tenemos una influencia superior a la del mundo Que es la presencia de Dios en nosotros Que nos hacen separarlo del mundo Y establecerlo en los planes y propósitos de Dios Hijitos vosotros sois de Dios dice la Biblia Y lo habéis vencido porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Estuvimos hablando acerca de la disciplina Que nosotros los padres debemos de practicar Permanentemente en nuestros hogares La disciplina no es para un día Ya tú lo sabes Yo lo estoy dejando ¿Viste esos padres que dicen yo lo estoy dejando? Y yo lo estoy dejando Pero deja que yo lo coja Le voy a ir de una clase pelada Eso si no funciona Entonces después cuando llega el momento Cuando te hace una más Pues tú quieres Todas las que te hizo Se las acumula de tal manera Que lo que le cae arriba a ese muchacho Es una bola de enojo De ira Que lo que hace es maltratarlo Maltratar al inocente De una manera no adecuada Pero lo más importante Es que cada cosa pequeña Cada indisciplina Cada gesto O cada actividad indisciplinaria O cada error que cometan nuestros hijos En nuestro hogar Ya sea en nuestro hogar En la escuela Donde quiera Corregirlo Corregirlo a tiempo La Biblia dice que nosotros tenemos que corregir Nuestros hijos a tiempo ¿Por qué? Porque si corregimos nuestros hijos a tiempo Nos va a dar descanso Nos va a dar descanso Ahora Nos quedamos anoche En Hebreos capítulo 12 ¿Recuerdan ustedes? Tuvimos tocando un versículo bíblico Es muy bueno En Hebreos capítulo 12 Del versículo 9 al 11 Donde dice que también tuvimos a nuestros padres Que nos disciplinaban Nosotros tuvimos a nuestros padres Que nos disciplinaban Y nosotros los venerábamos La palabra venerar Significa honrarlos Respetarlos Reverenciarlo Y dice Ellos nos disciplinaban Y dice Dice el Señor Cuanto más nos vamos a obedecer Al Padre Si venerábamos a nuestros padres terrenales Dice Cuanto más nos vamos a obedecer A nuestro Padre O al Padre de los Espíritus Nuestro Padre Celestial Amén Para que nosotros vivamos Escucha Dice que nuestros padres nos disciplinaban Y nosotros los honrábamos Y los venerábamos Ahora Cuanto más nos vamos a aceptar La disciplina del Señor Para que nosotros podamos vivir Es decir que si nuestros padres terrenales Equivocadamente Muchas veces nos disciplinaban Y nosotros los honrábamos Los venerábamos Los reverenciábamos Cuanto más nos vamos a aceptar La disciplina que nos da el Señor A través de su palabra Porque a través de esta disciplina No solamente vamos a vivir En esta generación Sino esto Tiene repercusión doble Vamos a vivir bien En esta generación Y tendremos entrada Ampliamente En el tiempo venidero Cuando vayamos A la presencia de Él Es decir que esto nos prepara Para dos cosas Para esta vida Y para la vida venidera Entonces lo más importante Para nosotros es Obedecer las instrucciones bíblicas Que nos preparan Preparan a nuestros hijos Preparan nuestra Padre Preparan nuestra familia Nos preparan individualmente A cada uno de nosotros Para que podamos vivir Una vida victoriosa Aquí en la tierra Y en el mundo venidero Podamos participar De la vida eterna Entonces Dice que ellos Nos disciplinaban Como a ellos les parecía Es decir que Lo que ellos pensaban Lo que ellos imaginaban Los métodos que ellos querían aplicar Pues ellos Los aplicaban a su manera ¿Verdad? Ellos los aplicaban Y nosotros lo aceptábamos Nosotros lo honrábamos Y nosotros lo amábamos ¿Cuánto más entonces No vamos a aceptar La disciplina De nuestro Padre Celestial? Y después termina diciendo En el 11 Que la verdad Ninguna disciplina Es motivo de gozo ¿A quién le gusta Aquí que lo disciplinen? A nadie le gusta Que lo disciplinen La disciplina Dice que En ningún momento Es motivo de gozo Sino de tristeza Toda disciplina Produce tristeza ¿A usted le gusta ¿Usted le gusta Disciplinar su cuerpo? Por ejemplo ¿A usted le gusta Hacer ejercicio bastante? Si nunca lo he hecho Ya cuando nos ejercitamos ¿Verdad que sí? Se nos hace fácil Es como una adicción Pero cuando usted No hace ejercicio Y usted para romper Ese ciclo No es fácil El cuerpo se resiente Al principio Es como cuando Quiere hacer una dieta Cuando quiere Meterse en ayuno Y oración Cuando tú doblegas El cuerpo ¿Verdad? En ayuno En oración Quiere doblegarlo Las cosas espirituales El cuerpo se resiente Nadie No a todo el mundo Le gusta eso Cuando nosotros Disciplinamos a nuestros hijos Yo no veo que nuestros hijos Reciben la disciplina Con gozo ¿Qué es lo que dice La Biblia? No es motivo de gozo Es motivo de De tristeza Pero dice la palabra Del Señor Que esa disciplina Produce frutos Vamos Diga conmigo La disciplina Y la corrección En la familia Produce frutos ¿Cómo son los frutos? Dice Frutos apacibles Y de justicia En aquellos Que han sido Ejercitados Es decir Que tenemos que Ejercitarnos En la disciplina Y en la corrección De nuestros hijos Para tener hijos Con frutos Con frutos de justicia Lo vamos a ver Haciendo cosas justas No cosas injustas ¿Por qué? Porque de esa manera Nosotros lo corregimos Y de esa manera Nosotros lo formateamos Lo formateamos Ante la vida Ahora Aquí dice En Proverbios Capítulo 15 Versículo 32 Si quiere Abre la palabra La palabra de Dios Ahí conmigo Hay un versículo Bíblico Muy importante Que nos enseña Cómo nosotros Debemos disciplinar Pero primero Vamos a tocar De referencia ¿Se acuerdan ustedes? El capítulo 6 Efesios capítulo 6 Vamos a buscar El de referencia Primero Y después Vamos a seguir Efesios capítulo 6 Versículo 4 Este es nuestro Versículo De referencia En cuanto A la disciplina Aquí La Biblia La Biblia nos enseña Cómo nosotros Debemos disciplinar A nuestros hijos Dice Efesios capítulo 6 Versículo 4 Y vosotros padres No provoquéis A ira a vuestros hijos Ese lo tocamos Bastamente anoche Y el día anteriores No lo vamos a tocar Pero dice aquí No provoque A ira a vuestros hijos Sino Criarlo en disciplina Y en amonestación Del Señor ¿Cómo lo vamos a A criar? En disciplina Y amonestación ¿De quién? ¿De dónde viene la disciplina? ¿De dónde viene el regaño? Es decir Que todas las cosas Que nosotros hagamos A la hora de corregir Y disciplinar A nuestros hijos Tiene que apuntar Para el Señor Para que lo hagamos Con justicia Dice No provoque A ira a vuestros hijos ¿Por qué? Porque cualquier cosa Que haga Que provoque A ira a nuestros hijos Que lo hagamos con ira Que lo hagamos con enojo Dice que en la ira del hombre Recuerda No obra La justicia de Dios Están conmigo Proverbio capítulo 15 Versículo 32 Dice así Lo tienes Proverbio 15 Versículo 32 Dice El que tiene en poco La disciplina ¿Qué es lo que hace? Menosprecia su alma Más el que escucha La corrección Tiene entendimiento Acuérdate que aprendimos En unos versículos bíblicos Que tocamos anoche Que la necedad Está ligada al corazón De los jóvenes O de los muchachos La necedad Está ligada al corazón Del muchacho Dice el libro del Proverbio Pero la vara del corrección Dice que lo aleja de él Para nosotros Poder criar hijos sabios Tenemos que disciplinarlos Y tenemos que corregirlos Dice que la vara de corrección Produce sabiduría Es decir Que de la única manera Que nosotros podemos Desligar nuestros hijos De la necedad Su corazón Desligarlo De la necedad Es con la disciplina Y es con la corrección Ahora El que tiene en poco La disciplina ¿Qué es lo que hace? Está menospreciando su alma Dice más El que escucha la corrección Tiene entendimiento Ahora Hay muchos mitos Y vamos a entrar ya En la segunda parte En la segunda porción De lo que nos quedamos anoche Hay muchos mitos Acerca de la disciplina Y de la corrección Por ejemplo Hay personas que dicen Mi hijo está muy pequeño Para disciplinarlo Y le aguantamos Todas las malas crianzas Le aguantamos Todas las Todos Tú sabes Le dejamos que haga Todo lo que yo quiera hacer A sus anchas Y la Biblia dice Que nosotros tenemos Que corregirlo A temprana edad Dice Corríjalo Mientras Sabe Mientras tengas tiempo Para corregirlo Comienza a disciplinar A tus hijos Corrige al niño Dice Instruye al niño En su camino Para que cuando fuere viejo Nunca más se aparte de él Significa eso Que nosotros tenemos Que comenzar A temprana edad Los niños Tienen tremendo entendimiento Los niños saben Tú ves Con uno Dos Y tres años Oye Tienen tremenda sabiduría Los niños Entonces tú tienes Que comenzar La corrección A temprana edad Amén Si lo hacemos A temprana edad Vamos a tener mejores hijos O mejores niños Entonces uno de los mitos Que tenemos nosotros De la disciplina Y la corrección Es que mi hijo Está muy pequeño Para yo disciplinarlo Eso es error Un error garrafal Usted tiene que comenzar A hacerlo Desde pequeñito Enséñalo Corrígelo Y disciplínalo Dice el Proverbios Capítulo 13 Versículo 24 El que detiene El castigo A su hijo Aborrece Esto está fuerte La Biblia es fuerte En cuanto al castigo De los hijos Hermano Oye La Biblia Habla bien fuerte Dice El que Dice El que Detiene O sea El que deja de castigar A su hijo Aborrece Wow Oye ¿Sabes lo que significa Aborrecer? No está hablando De desprecio No está hablando De menosprecio De rechazo Está hablando De aborrecer El que detiene El castigo A su hijo ¿Qué? Aborrece Dice Más El que lo ama Desde temprano Lo corrige Ahora Usted hágase un balance A su corazón Porque hay veces Que tenemos unos sentimientos Pero tú no sabes Cuánto yo amo A mis hijos Yo le dejo que haga Todo lo que quiera Porque lo amo tanto Me duele tanto De una nalgadita Me duele tanto De una palmadita Y lo que estás Criando ahí es Veneno Eso no es amor Lo estás mal formando Dice la Biblia Miren para acá Que el que detiene El castigo El que no castiga A su hijo Cuando debe de castigarlo Lo aborrece ¿Sabe lo que es aborrecer? Algo que tú no quieres ver Algo que Aborrecerle es como Cuando tú A una persona Tú la aborreces Que tú Vaya Tú lo que quieres Es que se desaparezca Del mapa Tú no quieres verla Ni en pintura O sea Algo que a ti No te importa Algo que a ti No te interesa Algo que tú Lo que quieres Más bien que Que se pierda Del mapa Dice El que Vamos de nuevo Por favor Oye Esto está fuerte El que detiene El castigo El padre Que no castiga A su hijo Aborrece Más El que lo ama Díaz conmigo El que lo ama Desde temprano ¿Desde cuándo? Desde temprano Lo corrige Ay, ay, ay Entonces Es uno de los mitos De la disciplina Y la corrección Es que mi hijo Está muy pequeño Si, es muy pequeñito Él todavía no entiende Que no entiende Si entiende Otros dicen Todavía no es tiempo ¿Verdad? Todavía no es tiempo Deja que con un poquito Más de madurez Para que tú veas Cómo lo voy a corregir Oye Que si todavía no es tiempo Lo que estás haciendo Es perdiendo tu tiempo Que todavía no es tiempo El que dice Todavía no es tiempo Voy a esperar Que crezca un poco más Para comenzar a corregirlo Estás perdiendo tu tiempo Vamos Proverbios capítulo 19 Versículo 18 Yo creo que cuando Terminemos esta serie Si no tenemos Mejores familias Aquí Mejores hijos Ya yo no sé Qué voy a hacer entonces Proverbios capítulo 19 Versículo 18 ¿Lo tienes? Dice Castiga a tu hijo En tanto que hay esperanza Oiga Mientras lo tiene bajo tu techo Mientras esté bajo tu tela Hay esperanza Mientras esté en el nido Hay esperanza Cuando haga así Recuerda Cuando huele del nido Y coja alas largas Y comienza a volar Nunca lo vas a poder alcanzar Pero ahora Es el momento Ahora Es el tiempo Mientras lo tenga Bajo tu techo Aprovecha el tiempo Corrígelo Amén Castiga a tu hijo Entre En tanto que hay que Hay esperanza Mas no se apresure tu alma Para destruirlo Una cosa es castigarlo Y otra cosa es maltratarlo Otra Una cosa es castigarlo Y otra cosa es abusar Amén Entonces Castígalo Pero no lo castigue Como para destruirlo Es un castigo que forme Un castigo que enderece Un castigo que corrija Amén Pero no un castigo Que vaya De ninguna manera A destruir a tu hijo Hay personas que dicen Es que si yo lo regaño tanto Yo no puedo estarlo regañando Constantemente Porque se traumatiza Ay pastor Pero yo no puedo estarlo Yo no puedo estar Constantemente regañando A mi hijo Si constantemente Está cometiendo Errores Y falta Constantemente Tienes que corregirlo Siéntalo Pero no es corrección Oye Mira lo que No, no Siéntalo Traelo aparte O sea Trata de llamarle la atención Siéntalo delante de ti Que te mira a los ojos Y háblale Conversa con él Esa es la manera de correr No Oye Bájate de ahí Te voy a dar No, no Y lo estoy corrigiendo Así no estoy hablando Como es la corrección Estoy hablando de una corrección seria Estoy hablando de una corrección Tú sabes donde Verdaderamente Tú le llames la atención O sea Que tú captes la atención Del niño De lo que tú le estás hablando Porque el niño está por allá Está corriendo Y está sentado Y dice Bájate de ahí Porque te voy a dar Y dice Bájate Y goza con eso Porque sabe que tú No le vas a dar Absolutamente nada Tú tienes que llamarlo Sentarlo delante de ti Y conversar con él Mira lo que te voy a decir Ni importa que sea chiquito Usted no sabe que a mis niños Pequeñitos Así como esta niñita Que está aquí Yo la sentaba así En el sofá de mi casa Y yo cogía una banquetica Y me ponía a hablar con ellos De la Biblia Y hablarles historias bíblicas Y fíjate para acá Mis niños comenzaban a llorar Lloraban Te lo digo delante La presencia del Señor Chiquito Yo me sentaba así Y ponía los tres Y yo me sentaba en una banqueta Y comenzaba a hablarle del Señor Como Cristo fue la cruz Como Dios su vida por nosotros En la cruz del Calvario Cuanto nos amó el Señor Y cuando le hacía esas historias Mi hijo lloraba Es decir que ¿Sabe qué? Yo lo sentaba Y trataba de captar su atención Entonces así de esa manera Tenemos que corregirlo Oye mira a ver Que te voy a dar Y mentira Nunca le das nada Eso no es corregir Eso es amenazar Le estás pronosticando Una disciplina Pero nunca tú sabes Que la vas a cumplir Es llamarlo Sentarlo cara a cara Así como lo instruimos En la Biblia Así como hacemos Nuestro devocional Con nuestros hijos De igual manera Coge Instruyalo Enséñalo Muéstrale que es lo que está Incorrecto No se traumatiza ¿No? El que se va a traumatizar Es usted Si no lo corrigen El niño no se va a traumatizar Porque usted lo discipline Y lo corriga El que vive traumatizado Por los hijos Me tienen loco Madre halándose los pelos Padre que Se meten en el cuarto Y dice A mí que no me estompe Mira a ver con tu madre Que resuelve Soy allá ustedes Y se meten en los cuartos Como una forma de escapismo Para no escuchar Las malas crianzas De sus hijos Porque no son Capazes de corregirlo Esto no es Caparnos y meternos En el cuarto Esto es comenzar A hacer un equipo Con tu esposa Y comenzar a disciplinar Y corregir a nuestros hijos Y verá como comenzarán A cambiar Pero estoy hablando Con firmeza Estoy hablando Con perseverancia Con permanencia Tú sabes Hacerlo No que hoy te voy a disciplinar Te di una tunda Acuérdate de lo que te hice El otro día Eso no funciona Papá O sea Amenazándole con lo que le hiciste El otro día Otra tunda de esa Deslocada Porque no eres capaz De ver Tener la cordura Para poder disciplinar A nuestros hijos La Biblia nos enseña Que nosotros Tenemos que corregirlo a tiempo Y quiere que te diga algo La corrección y la disciplina No traumatiza La corrección y la disciplina Interesa y da guianza Proverbio capítulo 23 Versículo 13 Él no se traumatiza Proverbios 23 13 y 14 Dice No rehúses No rehúses Corregir al muchacho Fíjate que En la otra parte Dice Castiga a tu hijo No dejes de castigar No detenga el castigo Aquí dice No rehúses Corregir al muchacho No dejes de hacerlo Porque si lo castiga Con vara No morirá Cuando habla de vara ¿De qué está hablando? Tiene que de vez en cuando Coger y darle tu Dígalo de una manera Más técnica Hermana Una corrección manual Dice la hermana Una corrección manual Entonces no rehúses O sea No rehúses En corregir En corregir al muchacho Porque si lo castiga Con vara No morirá La disciplina No mata hermano Eso es La disciplina Mira Te endereza Dos o tres Correcciones manuales No mata ¿Verdad? Pero si lo interesa Dice No morirá Dice Los castigará Con vara Aquí te está diciendo Cómo debes de castigarlo La vara De corrección Ahora no vaya a coger Una Una No vaya a coger Un bate Lo castigará Con vara Y librará Su alma Del infierno ¿Sabes lo que está diciendo Aquí la Biblia? Que si tú no Corrige tu hijo A tiempo ¿Qué es lo que Estás formando En tu casa? Si nosotros No instruimos A nuestros hijos A temprana En los caminos Del Señor ¿Hacia dónde Van nuestros hijos? Si nosotros No lo disciplinamos No lo corregimos ¿Hacia dónde va? Dice la Biblia Que va al infierno Eso dice la Biblia Hermano La Biblia Esto es Miren A cara descubierta La Biblia No te le pones Un matiz La Biblia No te da Un cosmético No, no, no Si, mira Que deja No, no, no La Biblia te dice Lo que tienes que hacer Porque esto Mire por acá La disciplina Y la corrección De nosotros Los padres Esto es de vida O de muerte De nuestros hijos Dice Corríjalo Para que no muera Si no lo corregimos Se va al infierno Tan fácil como eso Lo dice o no lo dice Vamos de nuevo No rehúses Corregir Al muchacho Porque si lo castilla Con vara No morirá Diga Vivirá Si yo corrijo Si yo disciplino Mi hijo Vivirá Hermano ¿Cuántos jóvenes Hoy por hoy A temprana edad Se matan? ¿Cuántos jóvenes Están muriendo hoy? Yo estaba mirando Un programa juvenil En la televisión Cuando le preguntaban A los jóvenes Jóvenes de pandillas Le decían Que ellos eran Diecisiete Dieciocho años Con vida En la prisión Cadena perpetua Y cuando le preguntaban ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué hiciste todo esto? Dice Porque nunca tuve un padre Y una madre Que me corrigieron Y tu papá y tu mamá Están muertos No, mi mamá y papá Están vivos Pero nunca se ocuparon De mí Tener un Mire para acá Tener un padre Bajo nuestro techo Un padre y una madre Bajo nuestro techo Que nos den comida Que nos den ropa Pero que nunca se ocupan De nosotros Esto es fuerte ¿Están listos Para recibir esto? Es como si Lo tuviéramos muerto Porque a los perritos Se les da comida A los gatos Se les da techo Se les da abrigo Entonces tenemos que Tener cuidado con eso Todos esos jóvenes Tú le preguntas ¿Y qué pasó con tu papá? El muchacho Que nos ganamos en Honduras Una campaña Que hicimos en Honduras Evangelística ¿Y tu papá ¿Dónde está? Yo nunca conocí a mi papá Mi papá se canta Por ahí por Estados Unidos Pero nunca lo conocí ¿Y tu mamá? Me dijo Estoy hablando De un niño De 17 años Que ya mataba Se metía dentro De las iglesias Con una ametralladora Un muchacho Que nos ganamos En una campaña Evangelística ¿Y tu mamá No está? Me dijo No, mi mamá Desde que yo era Pequeñito Se fue para Estados Unidos ¿Y con quién Tú te criaste? Ahí con mis abuelitos Pero imagina tú Un par de abuelitos Viejitos Con un niño Pequeño Criando a un niño De 16, 17 años Los padres se van Y entonces No toman Los padres y las madres No toman el rol Que deben de tomar En el hogar Dejan a los tíos Que los críen Los abuelos Que los críen Y nunca estuvieron ahí Entonces ¿Qué tipo de hijos Los que estamos criando Nosotros? Amén Entonces Aquí la Biblia dice Que no rehúse Por favor En corregir al muchacho No deje de hacerlo ¿Por qué? Porque si lo castigas Con vara Mira Cuando habla con vara Está haciendo Que es una corrección Más rígida Aquí ya no estamos Hablando de palabrita Ven acá pipito No, no Ya estamos hablando ya Cuando dice Corrígelo con vara Está hablando De una disciplina Rígida Más fuerte Más dura Mano fuerte ¿Por qué? Porque si nosotros Lo corregimos con vara Dice No No morirá No morirá ¿Y qué más? Dice Lo castigará Con vara Y si tú Lo castigas Con vara Librará Su alma Del infierno Librará Su alma De la muerte Eso está tremendo Hermano Entonces Yo le aconsejo Papá Yo le aconsejo Que comencemos A corregir Nuestros hijos Si es que lo amamos ¿No? Si es que lo amamos Vamos a comenzar A corregir Nuestros hijos Que ellos sepan Que cuando tú Le hables La primera vez No tienes que hablarle Dos Ni tres Ni cuatro veces Cuando tú ves Que tú tienes que decirle Lo mismo niño Tres y cuatro veces Continuamente Es porque ese niño Te faltó respeto Ya no hay respeto Cuando tú Papá o mamá Le dices por primera vez A un niño Haz esto Y lo hace Es una muestra De respeto Y de obediencia Cuando no hay Cuando Cuando los niños Tú le hablas Continuamente Es una muestra Que no hay respeto Y por ende Si no hay respeto No puede haber obediencia Donde no hay respeto No puede haber obediencia Se obedece Lo que se respeta Entonces vamos a tratar Vamos a tratar entonces De corregir Y disciplinar A nuestros hijos Infundirles respeto De padres Pero estoy hablando Respeto como padres Aguérdate cuando digo Respeto No infundirles temor Sino respeto Como padres O sea que te respeten Como padres Pero al mismo tiempo Sienten el afecto De un padre Y el amor de un padre Y el afecto Entre padre e hijo O sea no que Que vean un ogro en ti Que vean un león O sea un padre Que corrige Un padre que disciplina Pero lo hace Por amor Ellos tienen que entender Que la corrección Y la disciplina Es porque tú lo amas Porque el padre Que ama a su hijo Lo disciplina Entonces tú tienes Que decirle Antes y después Porque tú lo estás disciplinando Lo estoy haciendo Por amor Porque te amo Porque no quiero Que tú vives una vida Deformada Entonces otra cosa Que no debemos De hacer los padres Es provocarlos a ir Y eso lo tocamos Colosense capítulo 3 Versículo 21 Hay un versículo aquí Que se parece A aquel que estuvimos tocando Colosense capítulo 3 Versículo 21 Es lo mismo Dice aquí 321 Padre no esas pereis A vuestros hijos O sea no estoy provocando Ahí Para que no se desalienten Vieron como es lo que dice aquí No esasperéis A vuestros hijos Para que no se desalienten O sea si algo Debemos de mantener En nuestros hijos Son las motivaciones O sea Tú puedes corregir A tu hijo Tú puedes disciplinar A tu hijo ¿Me entiendes? Pero no trate De desanimarlo No trate De desalentarlo Que no pierdan Las motivaciones Un niño sin motivaciones Es un niño Que no le importa la vida Un niño que no le importa la vida No tiene metas No tiene sueños No tiene un punto de referencia Desde temprana edad Llega Tú ves que tienen 13, 14 años Y como ya tú lo tienes Desalentado Desanimado Ante la vida Tampoco tú no le puedes romper Tú sabes Tú no le puedes romper Los sueños de un niño Los niños tienen sueños Los niños tienen sueños Tú vas a ver Que desde temprana edad Los niños van a comenzar A marcar Los niños van a comenzar A sacar hacia arriba Las vocaciones Su vocación Que es lo que ellos quieren ser Que es lo que desean en la vida Tú ves que ellos van a comenzar A enseñar sus talentos Para que son buenos en la vida Y nosotros somos los edificadores Una vez vino Vino una hermana acá Y dice No pero mi hijo es terrible Estoy dando unas pastillas Para que lo mantenga Pastor Tú no sabes lo que yo estoy Tú no sabes Cómo me tiene este niño ¿Se acuerdan que ustedes Un domingo acá? Un niño Pero insoportable Ella lo llamaba Incorregible Creo que le está dando Ritalina Las pastillas esas Que lo ponen medio bobo Unas pastillas Que lo ponen medio bobo Lo llevó al médico Entonces le dan Lo dan medicamento El muchacho Se pone así Todo medio bobo Pero cuando se le va El efecto Vuelve nuevamente A su A su hábitat natural Y vuelve nuevamente Le dan la medicación Entonces ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo De ese niño? Lo que está haciendo Un adicto a medicaciones Entonces Ven acá mamá Ven acá ¿Por qué ese niño? Porque Ese niño Ese niño Que tú lo ves Que tiene tanta energía Porque tú ves Ese niño Te gusta la natación Y coger tú esa energía Y canalizarlo En lo que a él le gusta hacer Si le gusta tocar guitarra Llévelo ahí A un conservatorio De música Inscríbalo Y págale una clase De guitarra Si le gusta tocar batería Llévelo a un conservatorio Llévelo a un lugar Donde él se prepare Ante la vida Porque yo te voy a hacer Una pregunta ¿Qué preparación Le está dando El medicamento A ese niño Ante la vida? Dime ¿Qué preparación Le está dando A ese medicamento? ¿Tú sabes Por qué le damos El medicamento Al niño? Para nuestra conveniencia Para poder ver La novela De las siete de la noche Para poder hablar Sin teléfono Sin ningún tipo De interrupción Para poder salir Para la calle Para que se acueste temprano O sea Lo que estamos haciendo Con nuestros hijos O sea Lo que le estamos aplicando A nuestros hijos Muchas veces A nuestra conveniencia Porque salir Para cogerlo en el carro Y montarlo en el carro Y llevarlo al parque Para que corra Quiere correr Vamos, corre ahí Bota toda esa energía No hay mejor No hay mejor Píldora Que llevarlo a un parque Para que corra Y que corra Y que bate Y si quiere Y si quiere Que juegue fútbol Cuando llega a la casa No hace falta Píldora Porque llega muerto De cansado ¿Me entiendes Lo que le digo? Entonces tenemos Que utilizar Un poquito El sentido común No podemos Estar utilizando La metodología Vaya afuera del mundo De los hombres Vamos a utilizar Nuestro sentido común Somos creyentes Tenemos el Espíritu Santo Que nos va a mostrar Que nos va a enseñar Se me ocurrió Y le digo Mamá Pero porque tú No lo coges Y lo llevas Que haga un deporte Que haga natación Que haga algo Ese niño O sea Pidámosle a Dios Sabiduría Para poder tratar Con nuestros hijos Amén Entonces dice aquí Vamos nuevamente a tocar El 21 Dice Padre No esas pereas A vuestros hijos Para que no Para que no se desalienten Nosotros Mire para acá Nosotros somos Los que tenemos Que motivar A nuestros hijos Ante la vida Cuando tú ves A tu hijo Decaído Desalentado Usted tiene que motivarlo Usted es un motivador De sus hijos Cuando lo vemos así La otra cosa Es que hay veces Que lo vemos así Decaído Y sabemos Porque el Padre Conoce a cada uno De sus hijos O desde que tu hijo Viene de la escuela Y entra por la puerta Para adentro Y ya tú sabes Lo que hay Hay algo ¿No? Hay como un sexto sentido A nosotros los padres Que nos dicen Tu hijo trae un problema Entonces La cosa es Cuando sabemos Que nuestro hijo Trae un problema Lo llamamos Lo sentamos A hablar con ellos Lo llamamos a contar O le hacemos caso Somiso Por eso es Por eso es Que los hijos Se sienten rechazados Los hijos Se sienten despreciados Tú ves que se van Para su cuarto Su vida la hacen Dentro de un cuarto Aparte de la familia Porque los padres Nunca tienen tiempo Para hablar con ellos Eso es uno De los errores Más grandes Que hay hoy En los hogares ¿Por qué tú crees Que los matrimonios Se separan? Porque no hay comunicación La comunicación Es la que La que fomenta La relación Donde hay una buena Comunicación Te vas a dar cuenta Que hay una tremenda Relación Donde no hay comunicación Se rompe la relación Donde hay una buena Comunicación Con sus hijos Te vas a ver Que buena relación hay Cuando tú Ves una mamá Conversando con su hija Conversando con su hijo Y siempre conversando Con ella Vas a ver Que tremenda relación Van a tener sus padres Pero el problema Es que no tenemos Tiempo para hablar Con nuestros hijos Quizás por un momento Vemos a nuestros hijos Llorando por allá Porque algo le pasó Ah, siempre está La misma cosa Y tú no sabes Que esas lágrimas Detrás de esas lágrimas Pueden haber Tremendos problemas Que si tú no Lo interceptas rápido Si tú no te metes Y lo corriges rápido Te puede traer Un problema superior Dentro de tu hogar Lo más mínimo Que nosotros veamos En nuestros hijos A la primera A la primer A la primer señal Que nosotros veamos En nuestros hijos De tristeza De melancolía De desesperación De locura De llanto De cualquier cosa Y enseguida Traerlo Y conversa con ellos Por eso es que tú ves Que los jóvenes Van allá afuera A las amigas O a las padres De las amigas Van con los compañeritos De trabajo ¿Por qué? Porque no tienen confianza Para hablar con los padres ¿Por qué no tienen confianza Para hablar con los padres? Porque los padres Siempre están ocupados Los padres Nunca tienen tiempo Para hablar con ellos Y el día Que quieras Hablar con ellos Y quieras sentarte Para arreglar una situación Ya es irreparable Probablemente Sea irreparable Probablemente Sea Demasiado Tarde Entonces por eso Dice la Biblia Corrija a tu hijo Siempre y cuando Haya tiempo O sea Dale un tiempo Para corregir A tus hijos Entonces nosotros Lo provocamos a ira Muchas veces Dentro del seno del hogar Cuando hacemos preferencia Entre los hijos En el caso De mi hija Que tiene por ejemplo ¿No? Tiene dos Mellizas Hay un que tener Un cuidado tremendo Porque no podemos Ser preferencia Una más que la otra Te vas a dar cuenta De que es siempre La jimagua ¿No? En mi país dicen jimagua Siempre están vestidos igual ¿Estás fijado? Si uno le compra Una de estas Y uno le compra La otra Entonces tienen que hacer Y no solamente En lo que compramos Porque una vez Le ponemos Las mismas vestiduras Le compramos Los mismos accesorios Pero los afectos No son los mismos Tú eres jimagua ¿Verdad? Bueno Pero entonces Bueno Te pueden vestir Creo que jimagua Tuyo era varón ¿No? Ah, hembra también Ah, bueno, bueno Pero entonces Lo que quiero decirle Con esto es Lo que quiero decirle Con esto es Que hay veces Que tenemos ¿Verdad? Los vestimos iguales No en el caso Eso no pasa en el caso De nosotros Porque yo sé Que en ese caso Mi hija Ella trata Por todos los medios Igualitas ¿No? Pero te quiero decir Que hay veces Que los vestimos iguales Le compramos Los mismos accesorios Pero los afectos Los tratos Son diferentes No podemos hacer Diferencia En el trato De nuestros hijos Aunque no sean jimagua Si tienes cinco hijos Los cinco hijos Están en la misma Categoría de hijos ¿Tú tienes cuántos? Cinco, Romina Eso es para ti A la sexta Va a la vecina Entonces No se puede hacer Preferencia Entre los hijos Si tú haces Preferencia Entre los hijos Lo que estás formando Es un caos ¿Sabes lo que estás formando? Dos grupos Eso es División Dos grupos dentro de la casa Estás dividiendo Tú mismo estás dividiendo Tu hogar Y la Biblia dice Que una casa dividida No puede No puede prevalecer O sea No puede permanecer ¿Cómo es posible Que nosotros los padres Seamos los encargados? Mirá para acá La Biblia dice Que nosotros somos los encargados De buscar la unidad La unidad familiar Pero ¿Cómo es posible Que nosotros los padres Que somos los encargados De buscar la unidad familiar Traigamos la división Familiar Haciendo preferencia Eso lo vemos En la Biblia ¿Se acuerda Cuando Esaú Y Jacob ¿Se acuerdan ustedes? La madre Amaba a Jacob Y el padre Amaba a Esaú Eso dice la Biblia Si, ahí había Una división terrible O sea El padre tenía Predilección por uno Y la madre tenía Predilección por el otro Y eso es un problema Si yo le Y eso es un lío Porque si yo le toco Al que ama a la madre O la madre Me toca al mío Entonces Es un problema Entre parejas Es un problema Es un problema familiar Terrible Eso dice la palabra Del Señor Uno El padre amaba al uno Y la madre amaba al otro O hay veces Que la madre Ama más al hijo Y desprecia a la hija Las madres son muy Absorben mucho A los varones ¿No? ¿Tú no? Pero las mamás Por experiencia Les gustan mucho Tú sabes No sé Hay algo y no Los papás con las niñas ¿No? Será como son el sexo contrario Pero te vas a fijar Que los papás Tienen cierta afinación Con las niñas Y las mamás Tienen cierta afinación Con los niños Con los varones Pero nuestra afinación No debe ser con el niño Ni con la niña Deben de ser con ambos Porque si yo afino Con la niña Y no afino con el niño Estoy desafinado En mi amor y afecto Eso no armoniza Estamos desafinados Y los niños No son bobos Los niños saben Cuando tú Haces preferencia Ey Y la preferencia No es de Dios Porque Dios No hace Acepción de hijos Para Dios Todos los hijos Son iguales No importa Que uno sea más feo No importa Que uno sea más bonito No importa Que uno sea más inteligente No importa Que uno sea menos inteligente Para Dios Todos los hijos Son iguales Dios Diga Dios No hace Acepción Entre sus hijos ¿Y por qué Nosotros Las vamos a hacer? Si Dios Hubiera hecho Acepción Entre sus hijos ¿Qué hubiera pasado Entonces con el cristianismo? ¿Cómo Cómo nos sintiéramos Entonces? Dividido Entonces el cristianismo Fuera dividido La iglesia estuviera dividida Porque Dios Hace acepción Por eso Dios Dice Por eso Tenemos un solo Dios Una misma fe Un mismo bautismo Lavado por la misma sangre Y un mismo padre Que es padre de todo Y por todo Y sobre todos Bueno Entonces Podemos provocar A ir a nuestros hijos Cuando hacemos Preferencia Entre los hijos No cometas ese error Oye Y de que lo hay Lo hay Usted sabe lo que le estoy diciendo Lo hay No sé por qué razón Hay veces que simpatizamos Más con una O con uno Que con el otro Y cuidado con eso Cuidado con eso Eso tiene que romper Ese patrón Tiene que romperlo Y mirar a los hijos Por igual Los varones Con la hembra Igual También provocamos A ir a nuestros hijos Cuando lo castigamos Injustamente ¿No te has fijado Que hay dos o tres jugando Y uno hizo algo Y tú castigas Al que no lo hizo? ¿Por qué los padres Se ríen? Uno cogió Y tiró el zapato Y rompió el cuadro Y cogiste al que no lo hizo Y le diste tremenda pela Pregunto Si tú Si tú cogiste A uno Equivocadamente Le diste una tremenda pela Castigándolo Porque rompió un cuadro No siendo el que lo rompió ¿Cómo se siente ese niño? ¿A qué lo provocaste? ¿No lo provocaste a ira? Porque oye Porque hay Oye Hay tremendos niños Hay tres o cuatro niños reunidos Y el que lo rompió Le dice No fue él ¿Te has escuchado eso? Que el que lo hizo Acusa el que no lo hizo Entonces tú vas como un león O como una nana Sin averiguar nada Y luego Pero no fui yo Fue él Porque Porque lo que criaste Fue un hijo mentiroso Porque lo que criaste Fue un hijo mentiroso ¿Y por qué criaste Un hijo mentiroso? ¿Por qué tú crees Que criamos Un hijo mentiroso? Porque los primeros Que le mentimos Somos nosotros Ahí están mis hijos Ustedes lo han visto Que yo se lo he dicho Yo se lo he contado Aquí presentes Todos ellos Cuando han estado ahí Cuando eran chiquititos Ahora son grandes Pero cuando eran chiquititos Y ahí se lo digo Porque yo no puedo predicar Aquí arriba Lo que no vivo Porque allá abajo ¿Qué formación le estoy dando a mi hijo? Me dicen mis hijos Allá abajo Que me escucha usted Papi tú luego eres tremendo mentiroso Porque tú me mentiste Una pila de veces a mí Si yo digo algo Que arriba Que no es verdad Pero a mis hijos Cuando eran chiquititos Cuando ellos querían Yo les decía Yo no te puedo ahora llevar Yo no puedo hacer Lo que tú quieres Pero papi Tú sabes como son los niños Que empiezan a dar patas Y se tiran Pero yo quiero Yo quiero Y cuando les decía Yo te prometo Yo te prometo Que mañana A tal hora Yo voy a estar libre Y yo te prometo Que te voy a llevar Y esa palabra Yo te prometo Se acabó el llanto Se acabó la pasteleta Tú me prometes papi Si yo te prometo Pero mañana A tal hora Yo le decía Mami Acuérdate que te dije Que yo te había prometido Ah si Ya se me habían olvidado Pero a mí no ¿Te acuerdas que te dije Que a las 3 de la tarde Íbamos a estar en Choquichís? Si papi Si papi Yo me acuerdo Vamos prepárate Vamos Vamos Aunque sea 15 minutos Aunque sea 5 minutos Le compro un McDonald's Por el camino Lo llevo a Choquichís Tiran 4 pelotas Lo monté en el carro Mami ya ya Yo te dije que te traía Pero yo te dije que tiempo Vamos No no Tampoco así no 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 Porque tú sabes Que los niños Quieren estar ahí mediodía Usted sabe lo que le estoy diciendo A la compra me pisa Los niños quieren estar mediodía En los lugares Yo cogí y lo llevaba Ahora Siempre Siempre que yo le decía Esto es lo que hay Siempre le cumplía Ahí están ellos Hoy por hoy Hoy por hoy Grande ya Veintipico de años Me dice cualquier cosa Me dice papi ¿Tú me prometes? Dile Espera Déjame pensar a él No porque ahora sí Que al final Apuntaría con ellos Dígale Si mami Yo te prometo Bueno bueno Mira Para mañana No te lo prometo Pero el sábado Yo te prometo Que voy Porque estoy libre Ya sabes Que el sábado Eso es Sagrado Son palabras Que yo no cambio Por nada Ni por nadie Venga quien venga La reunión que tenga Lo que sea Eso está en mi agenda Mental No Tal día A tal hora Con mi hija Yo tengo una cita Y eso Yo no la cambio Yo no la canjeo Por nadie Amén Entonces por eso Tu hijo Cuando tú le dices Papi Por eso Hoy por hoy Yo sé lo que tengo Hoy por hoy Yo sé lo que tengo Porque eso fue lo que Eso fue lo que yo crié Yo sé que cuando mi hijo Me dice O mi hija me dice algo Yo no pienso Que me está diciendo mentiras Es más Yo nunca le he escuchado Decirme una mentira Porque eso no fue lo que yo le enseñé Es una confianza Cuando me dice algo Es algo O sea cabal Algo seguro Algo Algo que es Y le digo Mami esto es así Esto es así Sea lo que sea Sea fuerte Sea lo que sea Esto es así Con cualquiera de ellos ¿Por qué? Porque eso fue lo que Entramos En el carácter En el corazón De nuestros hijos Vivir por la verdad Entonces Que tristeza es Que nosotros Castiguemos injustamente A uno de nuestros hijos Que no cometió ninguna falta Porque mire para acá Si no corregirlo En el momento Que comete una falta Es malo Corregirlo Sin haberla Sin haberla cometido Es peor ¿Me escucho esa? Si no corregir A nuestros hijos Cuando comete una falta Es malo Corregirlo Cuando no la comete Es mucho peor Es injusto No es peor Es injusto Que de chiquita Que ven que el otro O la chiquita O el niño No fue el que lo hizo Sin haberlo hecho Y tú coges ahí Una chancleta Y ya tú sabes Y le da una pela Eso es injusto Entonces Esa es una de las maneras Que nosotros podemos provocar A ira A nuestros hijos Cuando nosotros Los castigamos Injustamente O Otra manera es Cuando nosotros Cuando nosotros Los maltratamos Con palabras ¿Sabía que el maltrato No es solamente físico? ¿Sabía usted que hay palabras Hay palabras Que hieren Más fuerte Que el golpe? Hay personas Que dicen Yo hubiera preferido Que me hubiera dado Un bofetón Que esas palabras Que me dijo Porque el bofetón Es físico Y el dolor se va Pero las palabras Marcan En las emociones En los sentimientos De la persona Y hieren Y hay personas Y dice Yo mejor hubiera preferido Que jamás En la vida Nunca me hubiera dicho eso Y las palabras Mira para acá Las palabras Y hieren más Cuanto más se ama Más hirientes Son las palabras ¿Tú no has escuchado A la persona decir Yo esas palabras No las hubiera esperado De otra persona Menos de ti? Porque cuando tú Amas a una persona Con todo tu corazón Tú le has entregado Tu vida Tú le has entregado Tu corazón Tú le has entregado Tus afectos Y esa persona Te dice una palabra Por pequeña que sea Contra más tú amas Más dolor Y más herida Te causan esas palabras Imagínate En el caso De nuestros hijos ¿Quién tiene Nuestros hijos Que lo amen Más que nosotros? Pregunto ¿A quién tiene Nuestros hijos Que lo amen Más que nosotros Sus padres? A temprana edad Entonces cuando tú Le sueltas Una de esas palabras Que tú lo maltratas De palabras ¿Qué es lo que Están haciendo Esas palabras En los sentimientos Y en las emociones De nuestros hijos? Lo estás hiriendo Le está causando Rencor Resentimiento Amargura En su corazón Porque El padre O la madre Que está supuesto Amarme Esta es de la manera Que me trata No que me trata Sino que me Maltrata Tenemos que tener Mucho cuidado Con las palabras No maltratar Con palabras La Biblia Dice en el libro De Proebio Que las palabras Se convierten Como cuchillos Como golpe de espada Como golpe de espada Dice el hermano Son las palabras Que penetran Y penetra Donde no penetra La espada Porque penetra A los sentimientos Penetra A las emociones Y eso queda ahí Eso queda arraigado Ahí Y si Cristo No viene Y nos liberta Eso queda arraigado En nuestros corazones Y nos ligamos Con ese sentimiento Y con esa ofensa Y crecemos Con eso arraigado En nuestros corazones Yo he escuchado Yo he dado Sanidad interior Y liberación Y he tenido personas Que han odiado A su padre Y su padre Ha muerto Hace 10 o 15 años Mire para acá Su padre Ha muerto 10 años Enterrado Y todavía Las palabras Del padre Que estaba en vida Están vivas En el corazón De ellos Ya los padres Murieron Pero las palabras Siguen vivas Esa palabra Que me dijo Mi padre Eso marcó Mi vida Para siempre De hecho De ahorita Lo tenemos En la radio Tú sabes Que lo hemos tenido En la radio Personas Que no se han podido Cazar Ancianita Ya de 70 años Nunca en la vida Tuvieron ni un novio Porque el padre La marcó con palabras Eres un inútil Nunca nadie Se va a ocupar de ti Tú no sirves Ni para el matrimonio Le decía Y esas palabras 70 y algo de años Hoy por hoy Y cuando habla con nosotros Todavía esa mujer Llora Por el teléfono Por la marca Que dejó su padre En su corazón Y en su sentimiento ¿Sabes cómo vive hoy? Exactamente Como lo que dijo el padre Nunca serás nadie Nunca serás nada Nunca tendrás nada En la vida Porque tú no sirves Para nada En esta vida ¿Sabes cómo vive La señora hoy? Trabajó Toda su vida Como sirvienta En una casa Y fue tan fiel Al trabajo Y a las personas Que a ella le servía Que ahora se convirtió En una ancianita Y las personas Que donde ella trabajaba Le cogió tanto amor Que le dieron un rinconcito Y la tienen allí En una cama Ya no sirve para trabajar Pero la tienen allí Por misericordia En un rinconcito De la casa La tienen tirada Sin hijo Nunca pudo procrear Nunca tuvo hijo Nunca tuvo familia Lo único que tiene ella En su corazón Es el resentimiento El rencor Y el odio Y las palabras Vivas de aquel padre Que le habló deliberadamente Engendrando lo más profundo De su corazón El odio El rencor Y anulándola Para poder Confrontar la vida Entonces cuidado No podemos desanimar A nuestros hijos Somos los que tenemos Que animarlo Todo lo puedes Hijo en Cristo Que te fortalece Me recuerdo que Rolly tenía así Como 13 años 12 años Y yo tenía un bote Cuando aquello Y nos fuimos a pescar Y cuando mi hijo Tira la Yo siempre le decía Vamos tú puedes Le decía Como coge el barco Tú lo manejas Y siempre tratado Como padre Y cogió una Una tortuga Cuando estaba Cuando estaba tirando la barra Se le pegó una tortuga Y decía Papi Y aquella barra Se le decía No, no, tú lo vas a hacer ¿Qué fue lo que yo te enseñé? Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo Eso lanzó Y se cayó Nuevamente para el mar Pero todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Vamos tú puedes 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 Dile a tu hijo Tú puedes Claro Yo lo podía ayudar Pero yo veía Que no era una tortuga Tan grande Que él la podía sacar Él podía sacarle Tenía la fuerza Para hacerlo O sea Lo que nuestros hijos Pueden hacer Vamos a poner Lo que los haga Lo que necesita ayuda Ahí estamos nosotros Para ayudarlo Amén Cuidado con las palabras Que hablamos Las palabras son semillas Amén Son semillas Que producen frutos buenos O producen frutos malos De lo que nosotros sembramos Es de lo que nosotros Vamos a comer Entonces Lo podemos nosotros Provocar la ira Cuando lo maltratamos Con palabras O cuando lo maltratamos Físicamente Injustamente ¿No? Otra cosa Mire para acá Esto es muy importante Lo que le voy a decir Ridiculizar a los hijos En público Si usted ridiculiza A su hijo En público Usted lo está atando Usted lo está atando No lo puede ridiculizar En público O sea O sea que su hijo Haga el ridículo En público ¿Por qué? Porque lo estás Avergonzando Eso produce Ira En nuestros hijos ¿Si me entiende Lo que le quiero decir? No lo ridiculice En público Porque lo atas Son esos hijos Que después No se van a poder Parar aquí arriba Jamás en la vida Se van a poder Parar en público Son esos hijos Esos niños Que van a tener miedo Pararse Delante de las multitudes En las escuelas No se van a poder Parar para decir Un poema Para decir un verso Cuando la maestra Le haga una pregunta ¿Tú ves que se van a quedar así? ¿Por qué? Porque lo ridiculizaron En un momento determinado Y lo ataron Son esos niños Que después crecen Con temores escénicos Que no se pueden parar Delante de nadie Que no se pueden expresar Cuidadito Porque eso también Marca a nuestros hijos ¿Amén? Entonces vamos a atender El consejo bíblico En esta noche De no provocar A ira A nuestros hijos Vamos a tratarlo Con justicia La otra cosa Que Que no debemos De hacer nosotros Los padres Es desautorizar La decisión De alguno De los padres Esto trae Como consecuencia El irrespeto Ya se lo hemos aprendido ¿No? Creo que lo hemos hablado En otra ocasión Por ejemplo Cuando el padre Está trabajando Y los niños Cometieron un error Y la madre le dice Y lo disciplina No te vas a levantar De aquí En toda la tarde Hasta las seis de la tarde Un ejemplo ¿No? Y que el padre Venga y dice Bueno y que lo que tú Haces ahí sentado No mira papi Papi me dice Que no me puedo levantarte No, no, no Levántate No te preocupes Yo hablo con ella Le estás quitando Le estás quitando La autoridad A la madre O si lo hizo El padre Le estás quitando La autoridad Al padre No le puedes Quitar la autoridad Al padre Y a la madre ¿Con qué autoridad La madre Entonces lo va a corregir? Después Cuando lo quiera Corregir Vuelve nuevamente Mira papi Mami me quiere corregir Ve acá Pero deja al niño Tranquilo Oye ¿Si me entienden? Entonces el padre Cada vez que la madre O el padre Quiere corregir al niño Uno de los dos cónyuges Pelea Con el otro Que lo quiere corregir Para que no lleven a cabo La disciplina Entonces eso es dañino Eso es nocivo Para nuestros hijos Eso es dañino ¿Por qué? Porque no va a haber respeto Nuestros hijos Tienen que saber Que mamá y papá Están de acuerdo Nuestros hijos Tienen que saber Que mamá y papá Mamá y papá Hacen un equipo Y que cuando Uno dice una cosa Es como Si lo dijera la otra Somos uno ¿verdad? El matrimonio es uno No es uno Entonces tiene que ser uno En todas las cosas Ya no son dos Son Y si somos uno Aún en la corrección Tenemos que ser uno Porque si yo digo una cosa Y mi esposa dice otra Entonces hay tremenda situación En una disyuntiva Ahí lo que estamos formando Es uno hablando para acá Y el otro hablando para allá Y el apóstol lo que estamos Es malformando a nuestros hijos Diga de acuerdo Por eso es que el desacuerdo Trae desunión No pueden dos andar juntos No pueden dos andar juntos Si no están de acuerdo Entonces Desautorizar la decisión De alguno de los padres Trae como consecuencia El irrespeto De los niños Le falta el respeto Cuando mamá quiere corregirte Por ejemplo Cuando papá quiere corregirte Y mamá no deja que tú lo corrija Entonces el niño Va a hacer lo que le dé la gana Contra papá o contra mamá Contra aquel que No deja que lo corrija ¿Sabe por qué? Porque tiene alguien Que lo defienda Tiene alguien que le apaña Su forma de proceder Entonces eso trae como consecuencia ¿Qué? El irrespeto hacia los padres Desacato a las reglas Cada vez que tú le digas algo No lo voy a hacer ¿Verdad? Y las normas establecidas Dentro y fuera del hogar Eso está tremendo Entonces Desautorizar a alguno de los padres Lo que trae en nuestros hijos es Una mala formación Una mala formación Si queremos formar a nuestros hijos Los dos tenemos que estar de acuerdo Tiene que haber reglas Tiene que haber normas en el hogar Pero los dos tenemos que estar de acuerdo A la hora de aplicarla ¿Están de acuerdo conmigo en esa parte? Bien ¿Están aprendiendo algo en esta noche? Creo que esto lo hemos tocado Esto lo acabo de tocar hace un momento El aislamiento O sea que nunca hay tiempo Ni espacio para los hijos ¿Te has fijado que casi muchas veces Los que se dedican a nuestros hijos Son los tíos Son los abuelos Los padres Se las pasan trabajando todo el tiempo Y no tienen espacio No tienen tiempo para los hijos Entonces tienen a los abuelos Tienen a los tíos Personas que se ocupan de ello Y muchas veces Los padres vienen solamente Para dormir con los hijos Es más Muchas veces cuando los padres Llegan a la casa Los niños están durmiendo No hay una relación Entre padre Y hijo Llegan tarde Hay veces que están trabajando tanto Hay personas Yo tengo casos Yo conozco casos De personas que trabajan tanto Y que nunca están en la casa Y los hijos no lo consideran como padre Es más Es más Mire para acá Yo he escuchado Que le tienen hasta odio al padre Y el padre Mira para acá Se la pasa trabajando De día y de noche Para traerle sustento al hogar Quien está al frente De la casa Y de los hijos Es la madre O sea Quien hace de figura paternal Y maternal Es la mamá Y el padre nunca está ahí La otra cosa Que me di cuenta Es Que muchas veces Los problemas Y las situaciones Que hay en la casa La madre no lo comparte Con el padre Todo está oculto No Que tu papá No se entere De esto Eso es un error Garrafal Y el padre Como está fuera De la casa Como el padre Está trabajando Hay tremenda situación Pero estoy hablando De situaciones terribles Dentro de la casa Y la madre No le hace partícipe De las cosas Que están sucediendo Que tu papá Nunca se entere De esto No, no Yo no quiero Ni que se entere Como que Tú no vas a querer Que se entere Papá ¿Quién es el hombre Aquí de la casa? Papá se debe Pero papá Se tiene que enterar Él es la figura paternal Él es la cabeza Del hogar Él es la cabeza De la familia Papá si se tiene Que enterar Amén ¿Cuánto creen Que es mejor Llevar la carga Juntos Que uno solo? ¿Cuánto creen Que es mejor Llevar la carga Entre dos Que uno solo? Bueno Hoy por hoy Hoy por hoy Y te digo esto Porque son casos Que me han tocado De muy cerca Hoy por hoy Esa familia Estará deteriorada Lo que quiero Es que mi padre Se muera Yo no quisiera Ni que viviera Aquí en la casa Ojalá que cogiera Las cosas Y se fuera Y mira para acá Y el padre No ha hecho Absolutamente nada El padre Lo que ha hecho Es trabajar De mi país Es como un bulo Porque Cuando dice Es como un bulo Es porque trabaja Más allá De lo que debe De trabajar ¿Ve? Y lo que trae Es el sustento De la casa Pero porque Los hijos Porque los hijos Primeramente Primeramente Por la posición De la madre Por la crianza Por la forma Que la madre Ha proyectado Las cosas Ajena al padre Es que los hijos No tienen cuenta Papá Porque la madre Ha proyectado Todas las cosas Del hogar Sobre ella Toda la atracción De los hijos Es sobre ella Nunca el padre O sea Nunca pone La posición paternal Por encima De la familia Siempre No, no Esto vamos O sea El padre Siempre queda Fuera de cualquier Circunstancia Y cualquier problema No lo vamos A involucrar No lo vamos A incluir Porque puede ser Que él no entiende Y como no entiende Puede causarnos Un grande Más problema O un problema Más grande Entonces ¿Qué es lo que ven Los hijos Un padre No un proveedor ¿Qué es lo que ven? Alguien que la madre Dice que no se puede Enterar de los problemas Estos problemas Los resolvemos Nosotros solos Y al padre Le tienen odio Ojalá Que se muera O sea Lo desprecia No lo tienen Como padre ¿Y quién fue Quien produjo Todo eso? La madre Pero escuche para acá No solamente la madre Y el padre Por no interesarse En la familia Porque el interés En la familia No consiste En traer cosas materiales El interés En la familia Va mucho más que eso Los afectos La comunicación El tiempo Hablar con los hijos Por lo menos Tener un tiempo ¿Qué ve? Una vez a la semana Aunque sea Por favor Siéntate con el hijo Habla Conversa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la situación contigo? Y más si viven Dentro de la casa Si están bajo De tu techo Tú tienes que conocer El estado De tu familia Tú tienes que conocer En qué estado Están tus hijos Digo Si es que no interesan Nuestros hijos Amén Entonces ¿Qué vamos a hacer iglesia? Con todas estas pautas Que hemos dicho En esta noche Vamos a tratar De ponerlas por obra Vamos a tratar De practicarla Porque esto No es solamente Para oírla Esto que estamos Hablando en esta noche No es para oírlo Diga No es para oírlo Si no es para hacerlo Si usted ha venido Aquí en esta noche Yo quiero que usted sepa Que usted no ha venido Por casualidad Usted está aquí En esta noche Con un propósito Dios lo ha traído En esta noche O la ha traído En esta noche Para que usted escuche Ciertos puntos Importantes Para poder tener Mejores familias Amén Va Jesús Cada vez Y vamos a orar Por un momento Dándole gracias Al Señor Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias En esta noche Por tu palabra Gracias Señor Por todos estos principios Bíblicos Que tú nos enseñas Para poder aplicarlos En nuestra familia Y poder tener La mejor Señor Del mundo Señor A través de tu palabra Si la podemos lograr A través de tus Principios bíblicos Que tú nos has dado Señor Para la familia Si lo vamos a lograr ¿Sabe por qué Lo vamos a lograr Señor? Porque la vamos a poner Por obra No solamente Yo como padre Aquí en esta noche La voy a enseñar O la voy a predicar El pueblo allá abajo No solamente La viene a escuchar Estamos dispuestos A tesorarle Nuestros corazones Para con la ayuda De tu Santo Espíritu Poderla poner por obra Ayúdalo Señor Yo declaro Y profetizo Señor Que veremos mejores hogares Yo declaro Y profetizo Sobre cada familia Representada En esta noche Que vamos a tener Mejores familias Vamos a tener Mejores hijos Señor Llamaremos a nuestros hijos Nos sentaremos Con ellos Conversaremos Dios mío Y vamos a indagar Lo que hay en sus corazones Y en sus pensamientos Porque ellos Nos interesan a nosotros Son parte De nuestra vida Y cualquier problema Que ellos tengan Es un problema De nosotros Porque son parte De nosotros Lo bendecimos Señor Y te damos gracias En esta noche Ayúdanos Espíritu de Dios Haznos fuertes Haznos sabios Hombres y mujeres Determinadas Para poder corregir Para poder Para poder disciplinar A nuestros hijos Con firmeza Con determinación ¿Sabe por qué Lo vamos a hacer Señor? Porque los amamos Tu palabra dice Señor Que el que queda Sin disciplina Es como si fuera Un bastardo O sea un hijo Que no es reconocido Pero reconocemos Señor Nuestra familia Reconocemos el valor Que tienen nuestros hijos Para nosotros Pero también reconocemos El valor que tiene Tu palabra Para poder corregir Y enderezar Señor Por los caminos Correctos Nuestros hijos Te damos gracias Por enseñarnos En esta noche Ayúdanos Señor No vamos a parar No nos vamos a detener Hasta que nuestros hijos Señor Alcance Lo que dice Tu palabra Que alcanzarán Si Señor En el nombre poderoso De Jesús No vamos a desmayar Ni nos vamos a desanimar En el intento Porque a su tiempo Vamos a cosechar Si no nos desanimamos Te damos las gracias En esta noche Bendice A cada familia Representada a Dios Bendecimos en esta noche Y te damos gracias Por su vida En el poderoso Nombre de Jesús El pueblo del Señor Dice Amén Y a mi reina Un fuerte aplauso Jesús Gloria a Dios Aquí tiene una reflexión Bien linda Ese tiempo que dice El tiempo que nosotros No tenemos con nuestros hijos Porque trabajamos mucho No tenemos tiempo para ello Dice que una vez Una niña le preguntó Padre Papá ¿Cuánto tú ganas al día En tu trabajo? Y le dijo Yo gano tanto Entonces ella fue para el cuarto Tenía una alcanceíta Donde había guardado ¿Cuánto tú ganas al día? ¿Cuánto tú ganas al día? ¿Cuánto tú ganas al día?